Simetría impar. Una función presenta simetría impar si es simétrica respecto a la bisectriz del primer cuadrante. Como definición está muy bien, pero para verla no vea. Voy a dibujar una función que tiene simetría impar. Esta es impar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo doblo esta para acá y luego la doblo para acá, cae encima. ¿Lo veis? Tengo que hacer dos giros para que sea impar. O yo la vea así. Mejor, pero... Si hago la bisectriz del primer cuadrante, de aquí para acá me queda lo mismo que de aquí para acá. O sea, si yo hago esto para acá me queda esto y si yo hago esto para acá me queda esto. Más funciones impares. Así... La verdad es que muchas no hay. Pero bueno. Está X cubo. Yo lo que hago para dibujar una función impar es dibujar la función y darle la vuelta para la otra lado aquí. Y ya está. Y ya sé que es impar. Entonces, la gira aquí, la gira aquí y si te da lo mismo es impar. Y si no, pues no. Se puede hacer con funciones y con gráficas. Hay definiciones pero no os la piden. Una pena.